Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar a cómo activar el asistente de voz con voz diciendo solo Hey Google. Primero de todo entraremos a ajustes, bajaremos hasta encontrar la opción de Google. Dentro de Google le vamos a dar a todos los servicios, aquí le daremos a buscar asistente y voz. Cuando estéis en esta página le daremos a asistente de Google. Y aquí simplemente pulsamos Hey Google y Voice Match. Aquí simplemente tenéis que tener cuidado de tener esto activado. Ahora si decís Hey Google, el asistente de voz se activará sin ningún tipo de problema. Así que espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.